Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Diversos tipos de sacrificios. Hebreos capítulo 9 y el versículo 22 dice así Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre, no hay remisión En el sistema de sacrificios del pueblo de Israel había por lo menos cinco tipos diferentes de sacrificios Cada uno de ellos encuentra, por decirlo así, su cumplimiento y su plenitud precisamente en Cristo Jesús Repasemos rápidamente. Estaba la ofrenda para holocausto o también se conocía como la ofrenda encendida Requería que el animal se consumiera todo en el altar Todo en el altar Ahí se llevaba Ahora, esto que nos mostraba en relación a Jesús Esto mostraba que la expiación requirió de una entrega total De un compromiso total ¿Saben quién hizo esa entrega total y compromiso total? Lo hizo Cristo Jesús Número dos Estaba la ofrenda del cereal O la ofrenda de gratitud Por la provisión que Dios había dado Por el sustento que Dios daba Así que estaba este sacrificio también ¿Qué representaba eso? Apuntaba a Jesús ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el pan de vida Él es nuestro sustento realmente Él es el quien provee para nosotros Y aparte de eso, Él es vida Por eso se dice que Jesús es el pan de vida Estaba también la ofrenda de paz O la ofrenda de comunión Resulta que esta era una ceremonia Donde se llevaba comida Y se compartía con amigos Y además de esto Era también una oportunidad Para ponernos de acuerdo con las personas Y si había que restituir algo Es el momento Para restituirlo Era la oportunidad Y esto nos recuerda también Que el pecado trae consecuencias Y hubo que restituir Nosotros no podíamos realmente Pagar esa consecuencia Ni por buenas obras Ni haciendo cualquier otra situación O cosa O buscando otro camino Por eso vino Jesús Para realmente tener con nosotros Ese momento de comunión Y ese momento de reconciliación Y también estaba la ofrenda Por el pecado o de purificación Esa ofrenda del pecado o purificación Era la que se hacía Donde pues se llevaba a la víctima Y realmente tenía que morir alguien Por el culpable Eso apuntaba y señalaba Y señalaba a Jesús Quien vino a pagar Algo que él no había cometido La culpa de otro La consecuencia De otra persona En este caso la consecuencia Del ser humano La consecuencia De los pecados tuyos Y pecados míos Así que Jesús vino Entonces para eso Y también estaba La ofrenda O el sacrificio De restitución ¿Qué significaba eso? Lo que ya mencioné Anteriormente Había que restituir algo Había que restituir algo Es decir El perdón existía La reconciliación Se llevaba a cabo Pero también había que Restituir algo Ahora En el camino De la salvación Se perdió algo Se perdió La comunión Con el Padre Y por eso dice La Biblia Que nuestros pecados Hicieron separación Entre Dios Y nosotros Se perdió también El derecho A la vida eterna Se perdió ese derecho Por la desobediencia Ahora para Restablecer eso Había que Pagar el precio Y Jesús vino para eso Para pagar el precio Y ahora Volver todo Como que si no Hubiese pasado nada Gracias A que en Jesús Todos los sacrificios Que se hacían En el pasado entonces Encuentran su cumplimiento Y encuentran su plenitud Que tú y yo Hoy demos Gloria a Jesús Por ser nuestro Sacrificio perfecto Soy Eber Oblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación Hacienda De tu salvación Gracias por ver el video.